Así, y un paso atrás, contra la revalidad de la General, no a la noche, no a la noche, no a la noche. Que no vote del Partido Popular, del Partido Popular. Hoy estamos aquí para protestar, para pedir la derogación inmediata de las revalidas franquistas, que son una medida que lo único que busca es expulsar de forma prematura a cientos de miles de estudiantes del sistema educativo sin ningún tipo de cualificación. Al final, estas revalidas lo que buscan es evitar que los jóvenes de familias trabajadoras podamos acceder a los estudios superiores y evidentemente no podemos hacer otra cosa que responder con todas nuestras fuerzas como estamos haciendo hoy en esta huelga que está siendo masiva y en las manifestaciones que en todo el Estado se están desarrollando ahora mismo. ¡Gracias!